¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a hablar su amigo Joel Díaz y esto es Tutoriales JS Bueno y hoy tenemos acá un J4 Plus, la cual vamos a eliminar la cuenta de Google Este es el modelo J415G Entonces, los primeros requisitos que tenemos que tener es conectarnos a una red Wi-Fi Que como ustedes pueden ver ya estoy conectado Y seguido de eso tener una tarjeta SIM bloqueada por PIN Entonces, una vez que ya tengan estas cosas ustedes Lo que van a hacer es ubicarse en el teléfono en la pantalla inicial Donde dice iniciar Una vez que estamos ahí lo van a dar en llamada de emergencia Acá vamos a encontrar un pequeño detalle Es que cuando ustedes van a colocar la tarjeta SIM bloqueada por PIN Esta flecha de la parte de abajo se va a pasar a la parte derecha Entonces vamos a proceder a colocarlo Por ejemplo, lo vamos a colocar ahí Vamos a ingresar Y la flechita que está en la parte de acá se va a pasar a la derecha Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer clic en esa flechita Y como tú puedes ver ya te va a pedir el PIN de la tarjeta SIM O el PUC, perdón, ¿ya? Como ustedes lo hayan bloqueado a su tarjeta SIM ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a sacar, yo voy a sacar por ejemplo el J4 No sale al instante el chip, sale una partecita Y después ya sale todo, ¿no? Entonces ahí todavía está con el PIN Al mismo tiempo vamos a sacar y lo vamos a bloquear en esta parte de acá arriba Por ejemplo, yo voy a hacer esto Voy a sacar la tarjeta SIM y lo voy a bloquear al mismo tiempo Y ya, como ustedes pueden ver, yo ya lo he retirado Ahora voy a hacer clic acá en POWER Nuevamente Y en este caso lo van a aceptar Pero no nos ha funcionado Entonces, vamos a intentarlo nuevamente Lo vamos a ubicar acá en inicio Vamos a colocar la tarjeta SIM Por ejemplo, yo me voy a ubicar acá donde dice llamada emergencia Colocaré mi tarjeta SIM Voy a tener la llavecita Daré hacia atrás Acá, perdón Y te voy a pedir el PIN Voy a sacar una partecita nada más de la bandeja Y lo voy a retirar con la uña Entonces voy a bloquear el dispositivo Y Vamos a verlo nuevamente si que se nos funcionó En este caso si no se ha funcionado Lo que vamos a hacer es dar en aceptar Y deslizar de la parte de abajo donde está esta notificación Y lo daremos a ajustes de notificaciones Bueno, una vez que estamos acá en esta pantalla Lo que vamos a hacer es lo siguiente Deslizaremos de la parte de arriba Nos ubicaremos donde dice YouTube Abriremos esta aplicación Luego daremos a ajustes de notificaciones en la aplicación Nos vamos a donde dice acá Información Y en este caso nos ubicaremos en política y privacidad de Google Lo vamos a dar ahí en esta opción Automáticamente ya nos llevará a Google Chrome Lo vamos a aceptar y continuar Siguiente y no, gracias Una vez estando acá vamos a descargar las siguientes aplicaciones Que la primera aplicación por ejemplo es Google Account Manager 8.1 Entonces vamos a descargar Google Account Manager 8.1 Entonces vamos a dar acá Vamos a dar en la primera opción entonces Yo por ejemplo voy a descargar de la primera opción Vamos ahí donde dice descargar O donde se da la opción de descargar En este caso tenemos acá donde dice download note Nos ha llevado a otra pantalla Y así lo daremos acá nuevamente Donde dice download Y esto va a dar a media file Que va a hacer acá Vas a dar donde dice descargar Y automáticamente va a estar al tanto En la parte de abajo para que lo puedas abrir En cuanto se haya descargado el archivo Vas a esperar entonces Lo vas a dar en abrir Y en este caso ya vamos a instalar Administrador de cuentas de Google Ahora vamos a esperar que termine el proceso de instalación Lo vamos a dar en listo Ahora nuevamente iremos en la parte de arriba Y descargaremos FRP Bypass Lo que tenemos en la parte de acá Descargaremos esa opción Voy a descargar de la parte de acá Vamos en descargar Nuevamente vamos en descargar Vamos a esperar que nos cargue Entonces aceptaría automáticamente Lo vamos a abrir también rápidamente Y lo vamos a dar en instalar Ahora solo vamos a esperar que se instale esta aplicación Para proceder a abrir Esta aplicación no la vamos a cerrar Lo vamos a abrir Y en la parte de arriba Te salgara algo así Lo vas a dar en los tres puntitos En la parte de arriba Y le das inicio sesión en el navegador Vas a dar en aceptar Ya acá estando en este punto Vas a esperar nada más Y vas a colocar tu cuenta de Google Yo voy a pasar el video Porque voy a colocar mi correo Para no ser tan largo Entonces voy a dar en siguiente Voy a colocar la contraseña Y lo daré en siguiente Vamos a esperar que nos reconozca Entonces la Que nos reconozca la cuenta Entonces como tú puedes ver Ya se ha iniciado sesión Y se nos ha vuelto a la pantalla inicial Ahora vamos a hacer algo acá Vamos a reiniciar el dispositivo Nada más Y ya estaría con la cuenta agregada Entonces ya una vez que estamos En la pantalla principal Vamos a avanzar nada más los pasos Que se nos pide Vamos a dar en aceptar Vamos a esperar que se conecte A la red wifi Para darle en siguiente Esto puede tardar un segundo Vamos a dar siguiente He leído todo Siguiente Y solamente vamos a esperar Que nos reconozca La cuenta de Google Que hemos agregado Al final del video No se olviden De suscribirse a mi canal Y eliminar su cuenta de Google Ahí puedes notar Que dice la cuenta Se ha añadido Se ha añadido En este caso Les comento Que este es un nuevo método Ya que yo tengo Un video anterior Donde también se hace Con el método Talback No restaurar Un segundo más Vamos a esperar Entonces No gracias Omitir Un momento Vamos a aceptar Terminos de Google Vamos a desmarcar Estas aplicaciones Todo Lo vamos a dar En aceptar Y vamos a esperar Para más rapidez Que de los últimos Retoques El teléfono Ya con esto Todo sería Como les estaba diciendo No se olviden De darme un buen like Ya que este es un nuevo método Les va a funcionar Para el Android 8.1 En este caso Y también tengo Un método anterior Que simplemente Se hacía pues Con el método Talback Las seguridades antiguas Como nosotros Le llamamos Entonces vamos a esperar Nada más Que Nos obtengan La ubicación Y ya estaría Todo listo Vamos a dar Mi tira Acá en esta parte Finalizar Ya lo tenemos Todo listo Eso fue Todo por hoy Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse Nuevamente Y darme un buen like Nos vemos en un próximo video De Tutoriales JS Saludos para todos Mis seguidores